¿Ahora? Tenías una baliza por ahí, ¿eh? Ah, por ahí. Calleras Delta Delta, pregación. No te dicen, hasta luego. Hasta luego, gracias. Lindo este bichito, ¿eh? Lindo este bichito, ¿eh? ¿Te gustó? Ustedes están para otra cosa. Qué espectacular que estaba para volar, ¿eh? No puede filmar la parte militar, ¿eh? Me dio un poquito de miedo el aterrizaje. ¿Dónde va? Esperá que me voy a poner a camper. Pero un cachorro.